Es un día, la verdad, muy especial, porque del 2030 se viene hablando hace muchísimos años y de alguna manera lo que siempre se pidió es que la FIFA no lo dejaran afuera de los festejos de los primeros 100 años del primer mundial. Hoy la información que tenemos es que se llegó a un acuerdo de una decisión de FIFA, que esto es importante marcarlo, que la organización va a estar tanto en la Comebol, en la UEFA, y en la CAF, porque va a estar Marruecos, con España y Portugal, y de este lado va a estar Uruguay, Paraguay y Argentina. Lo importante es que lo que ya está decidido, que la ceremonia inaugural y el partido inaugural se va a jugar en el Estadio Centenario, la historia vuelve al estadio, eso es algo que realmente hay que festejarlo, pensar todos los dirigentes que trabajaron para organizar un mundial en aquel momento, en el 30, todo lo que se trabajó desde la primera idea del gobierno del doctor Tabré Vázquez, a lo que ha trabajado el presidente actual, y tanto los diferentes gobiernos que pasaron a nivel central, como a nivel de las diferentes asociaciones. Hoy estamos informando que se va a jugar el partido inaugural, hay que seguir armando de alguna manera las exigencias de FIFA, de lo que es la renovación del Estadio Centenario, y ver cómo se sigue este mundial. La información que tenemos todavía no es de calendario, sino podemos dar mucha más información, sabemos que también Paraguay y Argentina van a tener un partido de su serie, porque lo más importante es que Uruguay ya está clasificado para el Mundial 2030, porque de alguna manera va a recibir la organización y el partido inaugural acá en Montevideo. Estamos en vivo para Telemundo, Boussard, se comenta siempre por ahí que es un premio Consuelo, fue mucho el titular de algunos medios, pero fue una negociación compleja, porque los votos no estaban para que el Mundial fuera aquí. A ver, los Mundiales siempre se definen en una votación de la FIFA, en la cual son 211 países, y al juntarse Europa y la CAF, es decir, los votos de Europa y de África son superiores a lo que puede ser la Conmebol y lo que puede ser la CONCACAF, que eran los votos que podríamos llegar a tener. Por lo tanto, había que tener una negociación para no dejar afuera la historia del Primer Mundial. La información que llega es eso, que el partido inaugural se va a jugar en el Estadio Centenario, que también Paraguay y Argentina van a tener su partido inaugural. De alguna manera nosotros vinimos trabajando con el consorcio Junto 2030. Esta mañana de que salió he tenido contactos con el ministro de Chile, con el ministro de Argentina. Vamos a tener una reunión virtual configurada en los próximos días para ver cómo seguimos trabajando. Y hay algo que también hay que marcarlo, no siempre se habló de los mundiales sustentables. Se habla que para organizar un mundial estamos alrededor de mil millones de dólares. Para esta zona mil millones de dólares sabemos que va a ser mucha plata y que era muy difícil poder conseguirlo porque cada vez las exigencias son mayores. Yo creo que con este instrumento que tenemos el partido inaugural, la ceremonia, en el Estadio Centenario, la idea sería ver qué logra hay que invertir para regalar el Estadio Centenario, qué exigencia la FIFA nos pide para hacer este partido inaugural. Y aparte ustedes piensen, ¿no? Digo, lo que es un partido inaugural donde van a llegar las autoridades de todo el mundo, donde tal vez se pueda organizar un campeonato previo al King Mundial, Copa de Clubes. Hay mucho para trabajar y ojalá que lo podamos hacer entre los cuatro países. Va a haber una importante infraestructura o cambio de infraestructura en el Estadio Centenario. Imagino, ya se estaba preparando desde antes. Ahora que está confirmado esto, ¿ya se va a empezar a trabajar? ¿Va a haber alguna licitación? ¿Cómo va a ser el proceso? Sí, por supuesto, ya habíamos tenido algún llamado de idea, nosotros habíamos mostrado alguna imagen, por supuesto que se va a hacer por licitación totalmente. Acá para hacer el partido inaugural necesitamos 80.000 personas sentadas, por lo tanto, desde bajar el piso para tener mayor inclinación. Y aparte también los alrededores, ¿no? Digo, un partido inaugural con todo lo que lleva a esto es necesaria una infraestructura, pero una infraestructura sustentable, que nos va a tener que ayudar desde trabajar en el aeropuerto de Montevideo, ver dónde pueden llegar las diferentes elecciones, hay que seguir trabajando con el Congreso de Intendentes, porque eso va a traer una movida muy importante. Y ojalá podamos conseguir algo antes del 30, que eso es lo que vamos a pelear, porque si se va a invertir. Y bueno, en Qatar se jugó alguna copa de clubes, en Estados Unidos y México y Canadá se bajó la Copa América. Entonces, nos abre la oportunidad para seguir trabajando y para buscar eventos. Nosotros desde la Secretaría, desde que asumimos, queremos que Uruguay sea un hub deportivo. Se ha organizado, tenemos la final de la Sudamericana ahora, donde un día antes van a venir las autoridades más importantes de FIFA. Lo hablé con el presidente de la República hoy en mañana, estuve en contacto con él. Y la idea es, de alguna manera, comenzar a trabajar invitando a las autoridades de FIFA que vengan al Uruguay. Así que, creo que vamos a tener muchas novedades estos días. Usted decía partido inaugural, pero también nombró allí ceremonia inaugural. ¿Eso está confirmado? Sí, sí. El Mundial comienza en el Estadio Centenario. Después hay que ver cómo se sigue, no tengo detalles de eso. Y también va a haber partidos, por supuesto, en Argentina y Paraguay. Pero digo, no quiero adelantarme, porque bueno, he estado hablando esta mañana, tanto con el presidente Alonso, como autoridades de la Comodol. Hablé con los ministros de Deporte, un poco para ver cómo seguimos. Pero bueno, yo creo que la noticia es eso, ¿no? Que de alguna manera es el reconocimiento a la historia del fútbol uruguayo, que en el Estadio Centenario va a estar la ceremonia inaugural y el primer partido inaugural. Y Uruguay ya está clasificado para el Mundial 2030. Eso le iba a decir, que ya lo dijo y ahora lo repite nuevamente. Ya estamos clasificados para ese Mundial. Sí, sí. Los tres países que de alguna manera vamos a estar en la coorganización, ya estamos clasificados. Gracias. Gracias.